Los jardines botánicos se han convertido en uno de los destinos preferidos por los habitantes en Cuba para reconectarse con la naturaleza y tomarse un respiro del ajetreo y bullicio de la urbe, cuando se han flexibilizado las medidas de aislamiento social impuestas a causa de la pandemia de la COVID-19. Con unas 3.000 especies diferentes de plantas de la isla caribeña y otras regiones del mundo, el Jardín Botánico Nacional, perteneciente a la Universidad de La Habana, desempeña un papel de liderazgo en los proyectos de investigación dirigidos fundamentalmente a la conservación de especies vegetales amenazadas. Creo que es una de las mejores opciones que tenemos, un lugar muy, se respira totalmente aire puro y muy pocas personas, no viene mucha gente y las personas que vienen mantienen el distanciamiento, así que pienso que es un lugar bastante agradable para estos tiempos. En el jardín se han implementado rigurosos protocolos de salud y procedimientos de desinfección en cafeterías, restaurantes y el parque de atracciones, y las personas pueden encontrar áreas aisladas para quitarse las mascarillas y sentirse seguros mientras disfrutan de la belleza del jardín. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.